Hola, gastroenteróloga de la Fundación Universitaria Sanitas y el día de hoy quise hablarles sobre el manejo de infecciones oportunistas en enfermedad inflamatoria intestinal. Todos tenemos en nuestro organismo un sistema que nos defiende de diferentes patógenos y microorganismos, que es nuestro sistema inmune. Como para entrar en contexto es importante que sepan que nuestro sistema inmune tiene como dos fases importantes y a grandes rasgos. Tenemos una inmunidad innata que está basada básicamente por fagocitos, por el sistema de complemento y por células natural killer. Y por otro lado tenemos una inmunidad adaptativa, la cual es un poco más especializada y se basa en las interacciones de diferentes células como los linfocitos B y los linfocitos T. Simplemente para darles el mensaje de que es una gran estructura y donde entran en juego diferentes hormonas sustancias que nos ayudan a defender a nuestro organismo diferentes infecciones pero cuando una de estas falla hablamos de que un paciente se encuentra inmunocomprometido. En enfermedad inflamatoria intestinal no todo paciente está inmunocomprometido ni debemos tacharlo como tal. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque si el paciente no está bajo unas terapias que lo haremos más adelante, nuestro paciente tiene los mismos riesgos que una enfermedad como la población general. La enfermedad inflamatoria intestinal es mucho más que una batalla entre la microflora, leucocitos autoreactivos, sino que también entra en juego los nuevos fármacos que se han venido utilizando desde hace algunas décadas. Aunque si bien estos fármacos han permitido el rescate de muchos pacientes que han tenido una respuesta refractaria al tratamiento convencional, estos fármacos tienen un denominador común y es que todos producen inmunosupresión. Estos son los diferentes como líneas de tratamiento que podemos tener en nuestros pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal que ya han venido mencionando, pero quería resaltarles estos últimos que se encuentran en amarillo que son los esteroides, las tiopurinas y los biológicos que son aquellos que producen cierto grado de inmunosupresión. Por lo tanto es importante que ustedes sepan que, como les mencioné anteriormente, no todo paciente con enfermedad inflamatoria intestinal está inmunosuprimido, pero sí puede llegar a lastarlo si tenemos el uso de estos tres grupos de medicamentos. Desafortunadamente no existen medios biológicos precisos para cuantificar en qué grado de inmunosupresión se encuentra el paciente, pero sí es importante que lo sepan que si tiene estos grupos de medicamentos el paciente tiene un riesgo mayor que la población general. En la literatura se han descrito diferentes algoritmos y diferentes porcentajes de infección teniendo en cuenta cada uno de estos grupos de medicamentos, pero lo que quería mostrarles con esta diapositiva es que si combinamos estos grupos de terapias vamos a tener un mayor riesgo de infecciones severas y infecciones oportunistas. Pero ¿qué es una infección oportunista? Que muchas veces nos hablan de este concepto pero no lo tenemos claro. Una infección oportunista es una infección que es progresiva por un microorganismo que tiene una capacidad patogénica limitada en circunstancias normales, pero que si tenemos algún grado de inmunosupresión, sea por una enfermedad severa o por el uso de unos medicamentos como los que anteriormente mencioné, podremos tener una infección grave. Entonces de entrada tenemos hasta acá que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que utilizan cualquier medicamento que sea inmunosupresor tiene un mayor riesgo para ese tipo de infecciones, pero además si le sumamos que sean pacientes mayores a 50 años, que tengan comorbilidades, es decir, que sean diabéticos, que tengan enfermedades pulmonares crónicas, que tengan alteraciones neurológicas, que sean alcohólicos, pues vamos a encontrar que tienen mucho mayor riesgo que los otros pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal con medicamentos inmunosuprimidos. Además, la malnutrición es otro factor de riesgo y aquí es un punto importante porque entenderán y viendo las charlas anteriores que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen dolor abdominal, tienen mala absorción por sus mismos cuadros repetitivos de diarrea, tienen anorexia y todo esto que lleva a una malnutrición y ese por sí solo es un factor independiente de riesgo para adquirir infecciones. También se reportaba en la literatura otro factor de riesgo como la utilización de nutrición para enteral y las cirugías grandes, las cirugías mayores. Este último, que es la exposición a patógenos, es importante porque siempre debemos indagarle a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, se han tenido viajes a áreas endémicas, se han estado expuestos a o conocen a alguna persona que recientemente lo hayan vacunado con células o con virus vivos, se han tenido exposición a una infección activa, alguien que tenga la neumonía, una infección severa. También preguntarles si frecuentemente consumen aguas contaminadas o alimentos crudos, que ese aspecto hablaré un poquito más adelante. Entonces ya entendiendo que es una infección oportunista, existen diferentes grupos de patógenos que pueden afectarnos, las bacterias, los virus, los parásitos y hongos. Vamos a hablar a continuación de las bacterias, cada uno de estos grupos, los más frecuentes y los que vemos día a día en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. El crostridium difficile, cuando ustedes usualmente escuchan este término, conocen a una persona que ha estado o que tiene una infección por crostridium difficile, casi siempre tenemos el antecedente de que el paciente ha tenido previo consumo de antibióticos o ha estado expuesto a varios antibióticos. Además se les realizan una colonoscopia y se observan pseudomembranas, como las que vimos en las diapositivas pasadas. Sin embargo, en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no tienen estas características. Entonces es muy difícil distinguir si se trata de una simple recaída, una descompensación de su cuadro de enfermedad inflamatoria intestinal o por el contrario si tiene una sobreinfección con crostridium difficile. El mensaje que quiero darles en este aspecto es que por lo tanto todo paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal descompensada que llega con su cuadro diarreico exacerbado, se debe buscar este microorganismo. La forma como hacemos el diagnóstico se basa básicamente en la toxina A y B, en materia fecal, y ocasionalmente utilizamos la PCR. Existen otras pruebas, pero existen otras pruebas, pero estas son las que más utilizamos por su costo y por su porque es fácil adquirirlas. En cuanto al tratamiento, tenemos el metronidazol y en caso resistente es la vancomicina. Lo que sí se recomienda es suspender cualquier otro antibiótico. Micobacterium tuberculosis, una micobacteria que afecta a la población colombiana con mayor incidencia que en otras partes del mundo. Y aquí ustedes tienen un papel superactivo en ayudarnos a identificar pacientes que han estado expuestos a personas que tienen la tuberculosis, así como preguntarle siempre por la vacunación. Todo paciente que nosotros vamos a darle un tratamiento inmunomodulador con cualquiera de estos grupos terapéuticas que anteriormente les mostré, se le debe realizar una radiografía de tórax y una PPD. Entonces, lo que hacemos es básicamente radiografía de tórax negativa, el paciente no tiene ningún síntoma, tenemos una PPD negativa que ustedes saben que es más o menos cuando se forma una bond mayor a 5 milímetros, el paciente sin ningún problema se le puede iniciar su biológico o sus teoporinas o sus corticoides. Sin embargo, si tenemos una radiografía negativa con síntomas negativos pero una PPD dudosa, es decir, no sé, 3 milímetros, este paciente se le puede realizar dos cosas. O un IGRA, que es otro test que utilizamos para identificación de tuberculosis o se le puede hacer un bóster de PPD. ¿Qué significa esto? Que vamos a repetir la PPD entre 2 a 4 semanas, teniendo en cuenta que esta vez el valor no va a ser el abón que siempre vemos de 5 milímetros, sino va a ser 5 milímetros por encima del valor que ya teníamos. Entonces, para que no suene confuso, si tenemos un paciente que inicialmente le dio una PPD en 3 milímetros y en el bóster de PPD le dio 5, sería positiva únicamente si sobrepasa los 8 milímetros. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque ustedes nos ayudan también a hacer este tipo de pruebas. ¿Qué pasa si la PPD definitivamente es positiva? Bien sea inicialmente o posterior al bóster de PPD. Estamos frente a un paciente que tiene una TBC latente y por lo tanto debemos darle a nuestros pacientes antes de iniciar un biológico o acetropina o corticoides, un tratamiento que sea profiláctico para que esa TBC latente no se convierta en enfermedad. Básicamente el tratamiento se hace con isoniazida durante 9 meses, teniendo en cuenta que podemos empezar, si se ha hecho de forma juiciosa, nuestro tratamiento con inmunomodulador después de las 3 semanas. En el último escenario, si ya definitivamente tenemos una radiografía de torax positiva, tiene síntomas, tiene PPD positiva, pues debe ser enviado al infectólogo para que nos ayude a tratar a nuestro paciente como una TBC convencional. Estreptococoniamonia, otra de las bacterias más frecuentes y es que esta bacteria puede producir dos entidades a grosso modo. Una es la meningitis y por el otro lado tenemos la neumonía que es la que usualmente afecta a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y monosuprimidos. Todos los pacientes que tengan enfermedad inflamatoria intestinal con estos medicamentos tienen un riesgo mucho mayor que los pacientes de la población general o con enfermedad inflamatoria intestinal que no los tienen. La importancia de esta diapositiva que quiero que se les quede es que la vacunación se debe realizar en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y mínimo se debe hacer dos semanas antes de que el médico inicie su tratamiento. Si definitivamente el paciente se encuentra ya con su terapia monosupresora y presenta neumonía, esta terapia monosupresora, vencida a los corticoides, los biológicos o las tiopurinas, se debe suspender hasta controlar la infección y siempre que tengamos un paciente con neumonía en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal se debe realizar terapia para legionelia que es por cultivo porque siempre suele sobre infectarse con, pues aprovechar y sobre infectarse con ambas. Otra bacteria es la salmonela y la listeria. Nuestros pacientes con monosuprimidos tienen un mayor riesgo de generar gastroenteritis y generar infecciones oportunistas por estas dos bacterias y es que como pueden ver en el costado derecho de la diapositiva, es muy fácil contaminarse con estas bacterias. Por ejemplo, aquí mismo en la costa donde estamos, si un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal viene y se encuentra inmunosuprimido, lo ideal es que ustedes nos ayuden a recomendarle que no coman alimentos crudos, langostinos, los mariscos y demás. Asimismo, se le debe recomendar que no coma leche sin pausterizar, quesos y comida cruda. En cuanto al tratamiento, se utilizan diversos antibióticos. Para la salmonela tenemos las fluoroquinolonas y las eflosporinas de tercera generación y para la listeria, ampicilina, amoxicilina y trumetropin. Eso es en cuanto a las bacterias, quise mostrarles como las que más frecuentemente se presentan y ahora hablaremos un poco de los virus. Hepatitis B, que sé que lo han escuchado cada momento, van de cada día. Lo que quería contarles en este aspecto es que la hepatitis B tiene el mismo riesgo de infección en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y pacientes sin esta. La diferencia radica que los pacientes que se encuentran con enfermedad inflamatoria intestinal inmunosuprimidos tienen un mayor riesgo de reactivación. Es decir, los pacientes que en algún momento han sido contaminados con el virus, que está latente, se puede reactivar y ese es el riesgo de hecho. Y aquí veo el mensaje clave de esta diapositiva. Todo paciente con enfermedad inflamatoria intestinal que se encuentre con terapia inmunosupresora se le debe realizar cada dos años marcadores serológicos con antígenos y anticuerpos. El mensaje es que si estos antígenos y anticuerpos no están presentes en la sangre de nuestro paciente, debemos vacunarlos. Y ahorita hablaremos un poco más activamente del papel que tienen ustedes en ayudarnos en la vacunación. Si por el contrario los antígenos y anticuerpos salen positivos, debemos mandarlo al hepatólogo para que se haga tratamiento de su infección. Súper frecuente también el citomegalovirus. Y el problema con el citomegalovirus es que tiene una alta capacidad de estar ahí, silencioso. Y en el momento en que tengamos una infección, una inmunosupresión, ahí es cuando se manifiesta la infección. Desafortunadamente no es tan fácil su detección serológica, pero lo que sí recomendamos es que todo paciente nuevamente que llegue con una recaída o con una descompensación de su cuadro de base, se le debe descartar. ¿Cómo lo hacemos? Con una rectosimoidoscopia, colonoscopia de ser el caso, por medio de biopsias. Entonces aquí, fíjense que ya llevamos dos que siempre debemos descartar, el crostridium difficile y el citomegalovirus. En cuanto al tratamiento, utilizamos ganciclovir endovenoso. Si el paciente presenta mejoría, se debe pasar a valganciclovir oral durante tres semanas. Y este último virus que quería hablarles, es súper común. Todos tenemos gripe todos los días, el virus de la influencia es la gripe que nos da constantemente. Los síntomas son iguales, son un poco más exacerbados en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos dolor, la amialgia que es el dolor muscular, cefalea que es el dolor de cabeza, el decaimiento que es la astenia dinamia, tos, fiebre y dolor en los oídos que le dan la fagia. Pues el tratamiento es igual que cualquier gripe que nos dé a nosotros. Lo importante aquí es que todo paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, debemos vacunarlo. Y esa vacunación se debe hacer de forma anual. Parásitos y hongos, tenemos, básicamente no vamos a hablar de cada parásito ni cada hongo, porque el riesgo es el mismo que tenemos nosotros, que no tenemos enfermedad inflamatoria intestinal y que no estamos humonsuprimidos. Pero lo que sí ustedes nos pueden ayudar, son las medidas de protección. Enseñarle a nuestro paciente la importancia de lavarse las manos, decirle, mire, si usted se lava las manos, cocina bien los alimentos, no come comidas crudas, la posibilidad de que tenga una sobreinfección por parásitos y hongos durante su tratamiento con este tipo de terapias va a ser muchísimo mejor. Sé que esta charla es difícil de entender porque son muchos microorganismos. A veces nosotros los médicos nos concentramos muchísimo en qué tratamiento le vamos a dar a nuestros pacientes, en evitar que tenga una recaída, una descompensación. Pero aquí, esta diapositiva me quiero tomar unos segundos porque aquí es donde ustedes tienen un papel fundamental. A nosotros se nos olvida muchas veces como médicos vacunar a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y yo quiero que de aquí salgan diciendo, bueno, la próxima vez que conozco un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal le voy a preguntar si está vacunado o no. Y es que realmente es una tabla muy sencilla. ¿Contra qué debemos vacunar a todos nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Contra hepatitis B, ya lo sabemos. La diferencia en el esquema está en que usualmente, si los marcadores antígenos salen negativos, por supuesto, y estos marcadores los vamos a hacer cada dos años. Si salen negativos, a diferencia del esquema convencional que es 0, 1 y 6, o sea, inmediatamente al mes y a los 6 meses, a nuestros pacientes los vamos a vacunar un poco más rápido. Vamos a hacerlo 0, 1 y 2. Y a los dos años volvemos a pedir antígeno y anticuerpo contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. Hepatitis A, todo paciente debe estar vacunado contra hepatitis A, contra estreptococos neumoní, y eso lo vamos a repetir cada 5 años, contra influencia que ya les expliqué que es anual. Y aquí hay algo importante que se me olvidaba mencionarles, y es que existen dos tipos de vacunas para la gripe. Uno es el que utilizamos nasal, pero ese es un virus que está activo, o sea, un virus vivo inactivado. Ese no lo vamos a utilizar en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a utilizar el virus inactivado, que es la inyección. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y también deben estar vacunados contra el tétano, difteria, hipertusis, que se hace cada 10 años. Hay unas situaciones especiales. Cuando tenemos mujeres entre los 9 y los 26, todas deben estar vacunadas contra el virus del papiloma humano. Y si tenemos pacientes mayores a 50 años, además de todas las anteriores, vacunarlos contra el herpes zóster. Yo con esta exposición realmente quería contarles que no todo paciente con enfermedad inflamatoria intestinal está inmunosuprimido. Pero que en algún punto va a requerir un tratamiento inmunosupresor, bien sea con biológicos, con azotropina, que son las tiopurinas, o con corticoides. Y que las infecciones oportunistas nosotros las podemos tratar y existen diversos tratamientos, como se los quise nombrar en las depositivas anteriores. Pero que ustedes tienen un papel activo en ayudarnos en la prevención, en la vacunación, en el lavado de manos, en explicarle a nuestros pacientes las medidas de higiene. Y que es importantísimo interrogar a todos nuestros pacientes de su estado de vacunación. Por lo tanto, yo considero que ustedes, como enfermeras, tienen un papel fundamental en la atención y en la prevención de todos nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias. Lo quito ya.